Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín, tengo un grano acá, de la nueva guerra Nos falta una de las tres bestias, así de la nada, aparte de la historia principal que creí yo que iba a ser la nueva guerra Así que bien, no sé, digo, se está poniendo raro el juego, ¿vale? Es más extenso, mucho más extenso, espera un minuto, ¿puedo cerrar yo aquí? Obvio que no, esa silla debe estar ahí desde tiempos inmemoriales y en la habitación tampoco, solo puedo aquí Vamos a ver si ahora no nos ataca esta señorita de aquí Eh, pero mira, está a la mitad Algo es, algo Lotus, vamos, te queremos, Lotus, te queremos Está mejor, ¿eh? Uy, para mí que te muerde, ¿eh? Eh, tiene pinta Who are you? I'm, well, I'm not I'm Tenno Theremin, all that ¡Oh! Que miedo tu. Ehm... No. ¡Ah! Ella es completamente sentiente. Ella no sabe quién eres. No mierda. ¿Qué hacemos? Eh... No le quiero disparar. Eh... Espera. What? No. Pensé por un momento que... Yo me voy a matar. La señorita esta... Ah, vale. El arco sí. No la veo. ¡Ah! ¿Qué hacen? No. 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 Gracias. ¿Qué está pasando? Ah, ponele que estuviesen fusionadas, Margulis y Nata, y que con el rayo sea ser conectado a la nueva Teno. ¡Holo! Pero... Un decolorante muy fuerte. Uy. ¿La escena de Superman, chaval? No entiendo bien el... No entiendo bien. 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 Monuments rise to your glory. All who live, Bios and Nott, kneel before you. But not them! You see some great triumph here that this dullard herd worships me, wailing freedom from their rotten gobs. When the truth is, they all thirst for that piss-warm comfort of being told what to think. They wanted to kneel, but not them. Then what is your command? Gather the fleet. She is coming to us. What's left of her? She will kneel before me. And at the same time, she slaughtered the only thing she has ever loved. Well, something like that. This one can... No. This one is putting... Let's see. Let me... ... ... ... ... ... ... ... Por aquí no puede ser, imagino que será aquí, ¿no? ¿Eso tiene punta de puerta? Ese es el aula, esto no es una puerta. Cuando te sacan el minimapa en este juego te juro que quedas para allá. Encima que no hay forma de correr más rápido, no es gracioso, o sea, ¿dónde? Esta puerta es la que atravesé, acá enfrente no es, ¿será por el otro lado? Mira como te mira la mouse. Los estetos me gustan, le dan un toque. ¿Aquí no? No, no. No, no, por aquí no es. Tiene que ser por ahí, pero... Me suena que va a tener, va a haber que hacer algo con estas estatuas, o esto, ¿saben? No. Vale. Debe ser el aula, ¿saben? Sí. Si. ¡Ah! La linterna. ¿Por qué? Se convierte en un juego de terror de repente. No sé si ustedes escuchan el chiflido Yo ya no Tapó No Por abajo O por arriba Tiene pinta de por arriba, ¿no? Yo estoy perdido, ¿no? Es toda la estatua grande esta. ¿Por aquí? Tiene pinta. ¿Por aquí viene? No, no, por aquí no es. Debe de ser abajo. O la estatua. Porque esto está muy fumado este juego, fuera de coña. Seguro que está ahí abajo, pero quiero ver todo, ¿vale? Para no saldarme nada. ¿Vale? O algo por encima. ¿Vale? 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 Chicos, juegan la nueva guerra, eh? No, no, no jodan. ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? No sé si ustedes escuchan el chiflido, a mí me está poniendo... Es mi traje. No, no es mi traje. Hola. Eh, no. Palillos. ¿Qué es su nombre? Palillos? Espera, espera, espera. Así que no sabes. Palillos, correcto. Tienes que ser más cuidado. Puede no estar aquí la próxima vez. ¿Aquí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Estás de... del futuro? Ah, pero... eso sería mucho más fácil de obtener ahora, ¿no? Así que en cuanto a lo que puedo hacer, tú eres el mío que se rescató de esta cosa. Y yo soy el mío que no lo hizo. No sé si nos hicimos peor. No sé si nos hicimos peor. No sé si nos hicimos peor. Entonces, ¿estás estupido aquí? ¿Esto todo el tiempo? No aquí. Pero sí, estupido. Tienes problemas más grandes, al menos ahora. Wow, el vacío hace cosas muy locas. Orinoterapia, se los dije. ¿Se van a partir la mano? Chica. Chica. ¿Por qué te dan de selección? No entiendo. O sea, es... Es la divergencia de ella misma que no rescataron de la nave después del salto ese raro que hicieron, el verde. Qué duro, ¿no? Estos no son los colores que yo le puse al traje. Pero bueno. Mi nave. ¡Ay! ¡Campeón! El feo está bien. Mis peces están cambiados. Tú, ese ya no es negro. Vale, está todo de vuelta. ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos de vuelta? O sea... Eh... Hola. Vale. El cuarto. Un momento. Un momento. Vale. Debe tener la paracesis. La paracesis. Mi paracesis. O sea, la que vendí. No. Vamos. Paracesis. Ok. ¿Cómo volvió esto a mi inventario? Bueno. Vamos a acabar con esto. Quiero ver una cosa. Minutos. Vale. Cambio. Espero que les haya gustado mucho. Un besazo. Un saludo. Hasta la próxima. Chau chau. Denle like. Suscríbanse. Y compartan. Chau chau.